Parece que ya ha solucionado lo del micro, he conectado al Kinect y parece que ya sirve como micro, al final va a tener uso y todo. Lo tenia igual toda vez que mira, lo del micro ya va a hacer la paña. Ah, y voy a hacer varias cosas, voy a hacer una armadura de metal. Le paso a probar bien lo del Kinect, a ver si graba bien y eso. Las ramas quedan por eso. Vamos a ir a cazar un rex macho que necesito. Juego de rex. Bueno, a ver que sale el micro. Bueno, voy a subir a la montaña. No, vamos a ir a la metal. falta el espino en esta partida, pero ya lo subí en un tramo, no creo que lo suba en el tramo. De los que nos venga ya. Lleves rápido el guarder y que se pone muy pesado. ¿Qué pasa tío? También un Rex, pero pensando que iba a ser un macho y era hembra este blanco. ¿Qué hago es? Nivel 77. Un rato con el caminando. Me quedo este para vivir a nivel al lado. Está frío. Alex. Lo estuve pensando antes de ayer en el Kineke. A ver si grababa, porque sabía que grababa la voz, pero no sabía que podía ser Kineke. Falta probar a ver si para jugar con amigos me sirve también y ya. Sí. Tengo la voz. Tengo un nuevo, o sea, espero que dure bastante. Vamos a pillar un micro. Ar Peng . Necesitamos a llegar. Nadie quiero jodlar... Velo Nhung. Mira si te赫. Si. Nuestro ataque del pueblo. Voy a llevarme, a la de una vez convenciente, porque con lo que tengo yo me puedo hacer armado. Voy a hacer lo que no tengo sitio abajo, es lo que me da rabia ahora. Debería hacérmelo arriba. Voy a tener que hacerme ya eso. Debería enseñar también lo de encobar huevos, pero no. Voy a buscarle a un macho. Lo primero que me encuentro, nunca había visto ninguno. Por la nieve no suelo rondar mucho la verdad. No digo donde lo encontré. El chaval que me comentó el otro día. Justamente me comentó cuando se me había jodido el micro. Estaba ahí, estaba ahí enfrente. La cabeza es muy, muy llena. Por aquí no sé, creo que venía como ahora de la montaña. Para mirar. Estaba aquí. En la casa. Ahora os comento también lo que me montan. Lo que voy a comentar. Ayuda a gente. Ya está con poco nivel de bicho. Ya está con poco nivel de bicho. Ya está con la cabeza. Esta es una titanobada. Parece que no se cumpla. Vale. Estas son las jaulas que me hago. Los cojo. Estos los suelo tener abiertos. Cuando estoy aquí los suelto. Estoy dentro y luego me subo aquí arriba. Le suelo hacer unas plataformas aquí. El cazo se las cierro y se despeja. Un buen truquillo, eh. Yo lo recomiendo. Un buen truquillo, eh. Yo lo recomiendo. Que la parte se 아이 se la dejo inconsciente. Bien, mancha. A ver si hay que mover, ahora que viene. Falou disculpad, los que estáis viviendo en Falou, yo creo que se me ha quedado la parte a pillar. Ya por eso le borran hasta el directo, no lo ven o sea. Verían salido unas conversaciones que no. Mira por internet y hay gente que la ha pasado también. Debo descartar el juego dentro. Vicentity. Cosme. Extraño. Sería rápida summer. Ya, se quede una grande empresagem. Con suerte consigo un macho blanco allí y saco... ¡No les corre! ¡Jeje! Voy a ponerle más peso, pero tengo ya 200. La debida está a 1.270. ¿Qué? La clave es hacerme otro. Bueno, ahora va a estar hablando aquí. La verdad es que es comodísimo. Como un loco allí hablando solo. Sí, se escucha bastante bien antes. He hecho una prueba con el Fallum. Está demasiado flojo, me lo decís y ya está. Voy a acércamelo un poco más y... Creo que sí. Está bastante flojo. El micro ya estaba hecho en polvo, ¿no? Me dañaba porque... Al principio... No os explico lo de los cultivos, pero es simple. Os hacéis los tubos estos... Estos son estos. Estos son los que suben para arriba. Estos. Estos son los que salen del agua. Los que suben. Yo lo que le pongo es esta cruceta. De aquí hasta ahí. ¿Cómo es esto? De madera. No tengáis esto. Ponéis el... La plantación a un ajo. Ponéis la semilla. Hacéis fertilizante. Que ahora os explico como se hace. Espero que pongáis rigate. Rigate que está regalado. Fertilizados. Que tengo el fertilizante. Y se id. Si. Molas. Yo os recomiendo que pongáis de... Al grande. Ya lo ponéis. Largue. Al grande. Si lo ponéis esto con touch. Cosos. Hay de touch y creo que son... Dos o tres. Al rato. No se cuanto. Ya podéis cultivar. Ya podéis cultivar. La piedra y el charco. Sobre todo. La tiréis. Los monos también. Que... Os los enseñe. A la vez. A los de los mandos. Eh. Que pasa. Que tal macho de este tío. Que tal que sale ese. Lo le hago esto. Lo le hago esto. Esta es muy rara. Es raro que me ataquí es porque tengo... Me tengo bien cerrado para que no se vea. Voy a traer más para aquí que si se ha atentado a la valla así que lo puedes. Tengo ahí como una especie de superfertilizante. Y yo tengo planta citronal, que esto lo pide para un posto final, o también. Tengo una y ya podría hacer otra mano. ¿Qué? 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 No sé cómo dividir aún las cosas. ¿Qué? 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 Mira, split. Split to one. Split half. Uff, amigo. Y abajo no se veía. Ahora en un momento, no creo que tarde mucho. Pero... ¡Sí! 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 Yo me la tengo que hacer así, lo tengo, me ha pasado a hacérmelo por la otra vez, me caí del pájaro, aparte es la ultima mano, dando y dejando, aparte me puedo hacer, me caí del pájaro, ¿no? Tío, que se la ha comido. Mirá que lo estaba probando, a ver, se la ha comido, aparte menos. Al Fibra. Oh, boy. Creo que sí. Creo que la camiseta y los pantalones son caros. Creo que la camiseta y los pantalones son caros. No probéis cosas raras. No sé. No dicen chupéis. No sé. 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 Un poco de criaturas, como que le cuesta más verte, y aún no te ven algo. Debería hacerme... Me caí ayer con un montón de narcóticos. Voy a buscar un red macho. Acabé cazando a las otras hembras y ya que me había gastado todo, dije ya me la quedo. No podía sacar bastante. Hechas. Oh, una construcción. Con el pájaro a buscar algo. Está muerto. No puedo. 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 Sim 주는ca usa suelabaENE. esta muerta no se toque la arma que esta muerta que veamos que no se pueda que no se pueda 请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目 Bajo mierda he perdido todo tío, lo llevaba todo de encima tío Yo voy a ir a buscar también Tío Uno que tiene un montón ¿Habéis visto el vídeo del cap 1? Yo creo que el bronto ya no vale Ahora mira por lo de la seta No puse más luz y no hay Tengo que plantar cosas de comer yo Acá yo he puesto nada Acá yo he puesto nada Alguien plata rara Joder De comer creo que también me lo ha bajado Lo lo he puesto Lo he puesto Ay tío tío Lo he puesto Con esto Fue una buena temporada Tengo una hembra Está pequeña Otros dos ahí El Tartan y la Tartan Lo pongo ahí también Pero el tío se va Tengo cuatro rayos Tengo cuatro rayos Es de las aulas Es de las aulas Pónde se Tengo cuatro rayos Tengo varios testos Están 80 en un momento ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los dos serían muy pequeños. O para tirarlo con el pájaro. Gracias. Gracias. Ya cuesta tirarlo... ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¡Suscríbete! Estas no las suelen atacar las casas estas. Tengo que hacerlo de paja porque eso... A ver si, pero luego mire... Estaba atacando la pared. Bueno, mire, no estaba... ... 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 Vamos por favor. Vino, ¿no? ¿Es algo la duda o algo? Puedo preguntarme lo que yo creo que ya más o menos tengo. La cueva esa que... Este hombre está ahí. No hay nada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay dentro? Estoy saliendo por aquí. No va a salir. Sí, venga, ponte mono. Ahí. No, no. Dame los tres monos. No, no, no. Abiertos y poco. Bueno, hay bichos que no. Mira, ahí hay mono. Ahí hay uno. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Claro, aquí es muy light, ¿sabes?, y encima no hay nada. Tres problemas en el mejor sitio. Ah, hay piedras de estas, pero... Está bien, hay otra. Creo que ni sale. Ya has subido de nivel, que ya te empieza la mano. ¿Vale? 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 O algo... Que no se... La mayoría no, los que son... Los de los animales, no. ...los raptores esos... ...lo haré a ver... ...que rombón la peña se le hace... ...tengo la casa... ...árboles... ...tengo que buscarla bien... ...pero ya ves como es esto... ...que pusieron una gola debajo... ...de una catarraba... ...al día que se me hizo escuchar... ...se me hizo escuchar... ...que me hizo escuchar... ...la bomba... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... Cuando tenga todo ya me haré chorradas así. Ven a hacer casas de ahí. Ah si que se puede, nada que no se pueda entrar a mí. Lo he intentado a veces, ¿será que no se puede? Ah ya ves, para las que son problemas. Pero ya se diseñan todas las que hay, menos esas que me faltan. Esa es lo que cuando tiene el mapa no hay una cosa así, era la luz. Eran 6 creo. Miren para casa. Tengo que hacer de prueba. Acaso dejaremos por ahí el vídeo gente. Ok. 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 ¿Esto era algo alfa? Era un rato, pero era nivel alto. Puedes coger que si no vaya. Si que se pueden coger los ratos. Están en un ojo a ver como están los monos. Porque se me quedo embarazada la mona. Se me quedo embarazada la mona. Se me quedo embarazada. Se me quedo embarazada la mona. Ya los dejo ahí sueltos. Se me quedo embarazada la mona. 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 Se me quedo embarazada la mona.